bienvenidos al sazón de mi cocina hoy nos vamos a preparar unas deliciosas tortitas de carne molida de pollo quedan muy jugositas y con un gran sabor usted no se puede perder esta receta pero antes le invito a que se suscriba a este canal active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos y ahora sí comenzamos por aquí tengo 500 gramos de carne molida de pollo a la que le vamos a agregar un tercio de cebolla bien picadita puede ser cebolla morada o puede ser cebolla blanca medio pimiento rojo de igual manera bien picado y si usted se pregunta mi gente cómo hago para que la verdura me quede así de picadita yo tengo esta máquina que tiene unas cuchillas luego se le pone ahí la verdurita en bastones y manualmente se va jalando la pita que va cortando finamente las verduras a mí me ha encantado me ha resuelto muchísimo la vida en la cocina bueno mi gente continuando con la receta vamos a agregar un ajo triturado una cucharada de mostaza media cucharadita de orégano seco que vamos a desmoronar con las manos pimienta negra al gusto yo le voy a poner aproximadamente media cucharadita una cucharadita de pimentón molido una cucharadita de sal para que agarre gusto aquí tengo hierbabuena que está congelada y bien picadita le voy a poner una cucharadita si no tiene así entonces ocupe entre 5 a 6 hojitas que la va a picar muy bien añadimos también cilantro yo tengo aquí de la misma manera congelado le voy a poner una cucharadita pero si tiene las ramitas frescas le va a poner entre 5 a 6 ramitas de cilantro picado removemos muy bien estos ingredientes hasta que tengamos bien mezclado y por último mi gente vamos a agregar entre una a dos cucharadas de harina de trigo si su carne tiene bastante grasita es decir partes blancas entonces le agrega sólo una cucharada pero si no se ve mucha grasa le va a agregar dos cucharadas para que nos amarre un poquito mejor ya que tenemos bien mezclada la harina con la carne usted puede llevar esto a la refrigeradora toda la noche y hacer las tortitas al día siguiente o puede dejarla reposar 15 minutos a temperatura ambiente y luego ponernos a hacer las tortitas yo dejé reposar la carne sólo 15 minutos mi gente está pegajosa pero esto no es ningún problema ya que nos vamos a engrasar las manos para poder formar las bolitas si no quiere utilizar aceite para engrasarse las manos mi gente puede humedecerlas únicamente con agua cada vez que forme una tortita y se forman sin ningún problema voy a hacer tortitas de tamaño mediano me van a salir aproximadamente 9 tortitas del medio kilo de carne de pollo llevamos las tortitas a una sartén con aceite que esté caliente y a fuego medio para que no se nos vayan a arrebatar y se puedan cocinar a la perfección dejamos cocinar unos 5 minutos aproximadamente por cada lado ya que es importante que se cocine bien para evitar enfermedades como la salmonela pasados los 5 minutos con ayuda de dos tenedores o de una espátula damos vuelta y dejamos que se cocinen 5 minutos más estar pendientes con la temperatura del fuego que no sea muy alta para que no se vayan a quemar y tampoco se vayan a secar por dentro una vez listas las vamos a retirar del aceite y mire mi gente lo jugosita que están como se ven por dentro con sabores naturales de verduras de condimentos de especias naturales sin ultra procesados que son malísimos para la salud quedan muy ricas mi gente y jugositas espero que esta receta de tortitas de pollo les haya gustado tanto como a mí gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina nosotros nos vemos en otra receta adiós